Gracias Fidel, a esta hora nos trasladamos al Palacio de Miraflores con información de último minuto. María Jiménez, en el lugar. Adelante María, buenas noches, te escuchamos. Se mantiene en trabajo permanente la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19. Cifras actualizadas las ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez Gómez. Adelante. Bueno, muy buenas noches para toda Venezuela. La reunión permanente que realiza la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19 hoy tuvo una reunión más extendida. Hemos estado analizando lo relativo a los casos importados de los connacionales que están regresando a nuestra patria. De distintos lugares, de Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Perú. Si me permiten, voy a retirarme la mascarilla para continuar con mi intervención. Le decíamos que hoy hemos tomado mucho más tiempo para analizar la situación que se ha venido presentando a raíz del regreso de nuestros connacionales. En las últimas 24 horas debemos informar que se han detectado 77 nuevos casos para incrementar la cifra de casos registrados en Venezuela por COVID-19 a 618 casos. El 83% de estos casos son casos justamente importados de quienes negados al derecho a la vida, al derecho a la atención de su salud, al no tener acceso a la salud gratuita como en el caso de Venezuela, sino que en estos países se les persigue, se les condena por ser venezolanos y han tomado la decisión de regresar a nuestra patria, bueno, ha significado un incremento de la tasa de contagio de estos connacionales. Estas cifras revelan, cuando nos ponemos a estudiar los casos importados, revelan que tienen mucha relación con el nivel de incidencia del COVID-19 en Colombia, en Brasil, en Ecuador, en Chile y en Perú. Países donde, bueno, se ha desbordado la curva exponencial de crecimiento. Es por ello que el día de hoy hemos tomado importantes decisiones aprobadas por el presidente Nicolás Maduro, que daremos a conocer muy seguidamente, pero que antes queríamos dar detalle de los casos. De estos 77 casos nuevos, son 64 casos importados, que proyecta el 83% del total de los mismos. De estos 64 casos importados, 47 vienen de Colombia, 44 entraron por el Táchira, por el PASI, el puesto fronterizo del estado Táchira, uno entró por el estado Amazonas, uno entró por el estado Zulia, uno entró por el estado Apure. De los 64 casos importados, 4 son de Brasil, entraron por el puesto fronterizo del estado Bolívar, 8 son de Ecuador y entraron por el puesto fronterizo del estado Táchira, 5 son de Perú, regresaron a Venezuela en el vuelo del 8 de mayo. Así que estos 64 casos importados representan el 83% de los 77 casos totales que hemos registrado en las últimas 24 horas. Luego tenemos 5 casos de contacto de viajero internacional, que yo voy a dar detalles al respecto, y 8 casos de transmisión comunitaria, que también daremos detalles para que la población tome medidas y sepa que las acciones que han elaborado y aprobado el presidente Nicolás Maduro para la prevención y el control del COVID-19, tienen un sentido, tienen un objetivo estratégico, que es justamente romper con las cadenas de contagio. En el caso de los con nacionales que están regresando a Venezuela, hemos elaborado un cerco sanitario y epidemiológico en la frontera. Muy importante, cerco sanitario, controles muy estrictos, atención médica apenas lleguen, realización de pruebas rápidas, realización de prueba molecular, y, sobre todo, lo más importante, el aislamiento a través de una cuarentena obligatoria de dos semanas a quienes están regresando a Venezuela. En ese sentido, queremos anunciar que el presidente Nicolás Maduro ha decidido decretar un toque de queda en el municipio Páez del estado Apure, que se hará efectivo a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. El aislamiento de quienes están regresando justamente para evitar que se genere una cadena potencial de contagio en nuestro país. Y, sobre todo, se ha decidido, y fue un planteamiento que le hizo la comisión al presidente y fue aprobado, que los puestos fronterizos deben mantenerse allí, entonces, la cuarentena obligatoria de dos semanas, sin que las personas sean trasladadas a los estados receptores, sino hasta que se haya cumplido este aislamiento físico de dos semanas. Todas las medidas están dirigidas a evitar cualquier posibilidad para que ocurra una cadena potencial de contacto. Así que son medidas nuevas. Ya estamos en comunicación con los gobernadores de estos puestos fronterizos para, bueno, dar toda la atención desde la comisión presidencial y garantizar que estas medidas sean rigurosamente respetadas. Yo voy a referir a continuación los ocho casos comunitarios y los cinco casos de contacto con un viajero internacional. El primer caso de los ocho comunitarios es una mujer de 43 años del estado huárico, trabaja, es agricultora, trabaja en una finca cebollera de la zona. Se realizó, como ustedes bien saben, en todos estos lugares de trabajo que están excepcionados del cumplimiento de la cuarentena, se realizó un despistaje masivo para velar por la salud de quienes están laborando en el área de los alimentos, en el área de los medicamentos y de los servicios. En esta jornada de despistaje masivo, bueno, se determinó que una agricultora salió positiva y se le realizó la prueba molecular. Ya estamos atendiendo a las 26 personas que trabajan con esta agricultora, justamente para realizarle todos los exámenes pertinentes a efecto de descartar la presencia de COVID-19. Ya esta persona fue ingresada en un CDI como corresponde y tiene toda su fórmula de tratamiento. El segundo caso es una mujer de 55 años del estado Miranda. Atención Baruta. En las últimas dos semanas hemos encontrado casos positivos de COVID-19 en Santa Cruz del Este. Y allí, justamente, hemos realizado despistajes masivos y, bueno, hemos podido encontrar estos casos. Siempre tratando de buscar los casos, uno de los ejes fundamentales que expuso hoy el doctor Carlos Alvarado en la videoconferencia de la Asamblea Mundial de la Salud. Esta mujer tuvo un contacto positivo en su comunidad y dio hoy positiva a la prueba molecular. Ya ha sido ingresada al CDI recibiendo tratamiento. El tercer caso de transmisión comunitaria es un hombre de 35 años, del municipio Baruta, también de Santa Cruz del Este. Atención, porque quienes habitan en esta comunidad de Santa Cruz del Este saben que es la misión médica cubana, que el Ministerio de la Salud, que la Gobernación, están haciendo un trabajo de acompañamiento, haciendo procesos de despistaje. Para agarrar la enfermedad, detectarla de forma temprana, no evitar un agravamiento y que, bueno, pueda agravar la situación de esta persona. Este es un obrero, tuvo contacto con un caso positivo del mismo sector, donde vive y ya ha sido ingresado un CDI recibiendo su fórmula de tratamiento. El cuarto caso es un hombre de 26 años, del Estado Nueva Esparta, es militar, efectivo militar del Comando de la Guardia Costera, que es uno de los focos que, como ustedes bien saben, el mes pasado se presentó, apareció en el Estado Nueva Esparta y llevó al Presidente de la República a adoptar medidas especiales para el Estado Nueva Esparta. Ya dio positivo a la prueba molecular, ha sido ingresado a un hospital centinela. El quinto caso es una mujer de 38 años de edad, del Estado Nueva Esparta. Atención Nueva Esparta. Por eso no se pueden relajar las medidas especiales que han sido adoptadas para este Estado en razón de los importantes focos que aparecieron durante el mes de abril en este Estado y que llevó a confinamientos en municipios, ameritó toque de queda, ameritó que no se pudieran conectar ni movilizar entre los municipios. Esta es una obrera trabajadora de un supermercado en Por la Mar. Imagínense ustedes la cantidad de contactos que ha podido tener e imagínense ustedes que esos contactos no hayan estado utilizando la mascarilla. Lo hemos dicho, debemos usar la mascarilla. Puede ser la diferencia entre la salud y la enfermedad. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso es muy importante que usemos la mascarilla para evitar los contagios. En este caso, una persona que trabaja en un supermercado, muchos contactos ha podido tener. Ahora sí, yo voy al supermercado a proveerme de alimentos, yo debo salir con la mascarilla, con el tapabocas. Debo respetar además el espacamiento físico de dos metros entre una persona y otra. Son medidas personales que podemos adoptar nosotros mismos para evitar cualquier forma de contagio. También tenemos en Nueva Esparta una mujer de 38 años, trabaja en una servidora pública, abogada, tuvo un contacto con un caso positivo y bueno, fue contagiada. El día de hoy ya fue ingresada en un CDI Centinela recibiendo su tratamiento. El séptimo caso es un hombre de 76 años de edad del estado Zulia, tiene factores que pueden agravar su condición y por lo cual estamos muy atentos a la atención médica en este caso. Bueno, acudió por presentar síntomas similares a los del COVID-19 y el día de hoy fue ingresado a un hospital Centinela. El último y octavo caso de transmisión comunitaria es una niña de tres años de edad del estado Zulia. No tiene antecedentes de viaje que hayan sido determinados, pero sus padres refieren que hay un tío que viaja frecuentemente a Caracas, quizá un contacto positivo que haya generado esta situación. Ya esta niña fue ingresada a un hospital Centinela para recibir su tratamiento. Finalmente, tenemos cinco casos de contacto internacional. El primero de ellos, un niño de un año de edad del distrito capital tuvo contacto con un tío que regresó de Colombia. Entonces, allí vemos que hay una fórmula de contacto que generó la transmisión en el caso de este niño que ya fue ingresado en un hospital Centinela. El segundo caso es un hombre de 41 años de Anzuategui, es conductor de una gandola y tuvo contacto con viajero internacional de Brasil. El tercer, cuarto y quinto, el tercer caso, perdón, también es una mujer de 63 años del estado Bolívar que tuvo contacto con un viajero de Brasil. El cuarto caso es un hombre de 68 años del estado Bolívar, tuvo contacto con un viajero internacional de Colombia. Y el último caso de contacto con viajeros es una mujer de 51 años del estado Bolívar que tuvo contacto con viajero internacional de Brasil. Allí ya vemos 64 casos importados para hacer un resumen, 8 casos comunitarios, por eso debemos estar muy atentos a que se respeten todas las medidas que han sido diseñadas para el control y la prevención del COVID-19. Y 5 casos de contacto con viajero internacional. De los 64 casos importados para resumir, 47 son de Colombia, 4 de Brasil, 8 de Ecuador y 5 de Perú. Cuando vemos los 618 casos sobre la condición de estos casos, el 40.9% son casos ya recuperados de tal forma que Venezuela al día de hoy tiene 355 casos activos, 144 están ingresados en hospitales centinelas, 196 están ingresados en un centro de diagnóstico integral, 15 están en clínicas privadas y mantenemos la lamentable cifra de 10 fallecidos. Ya ha transcurrido un mes desde que se dio el último caso de fallecimiento en Venezuela. Son buenos signos del progreso en el marco del control del COVID-19. Sobre el país de origen, fíjense, de los 618 casos, 144 son de Colombia, 49 de Perú, de los casos que han regresado a Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, tienen una tasa muy alta potencial de contagio. Ya veíamos que en Perú, bueno, está desbordada la cifra de personas fallecidas por COVID-19. En Ecuador sabemos que más del 65% de la población está contagiada, dicho por propias autoridades de este país. Igual que Colombia, que aunque tiene su registro y oculta cifras, bueno, lo estamos viendo en quienes están regresando. Colombia tiene 144 casos de personas que regresaron de este país. Afortunadamente, los 144 de Colombia, 49 de Perú, 29 de España, 28 de Brasil, 18 de Ecuador, 10 de República Dominicana, 5 de Chile, 4 de Estados Unidos y México y, bueno, otros países que presentan un caso. Afortunadamente, para eso se diseñó el cordón sanitario y epidemiológico que impida la posibilidad de cadenas de contagio. Queremos informar que al día de hoy han regresado por estos puestos fronterizos diseñados especialmente para hacer un cerco epidemiológico que impida la transmisión del COVID-19 han regresado 41.933 venezolanos y venezolanas. Prácticamente 42.000 y de ellos 220 casos son positivos. Aquí vemos la distribución por el Tachir han regresado 24.542 por Apure 10.275 donde hoy hemos adoptado medidas especiales para el cerco epidemiológico en este estado. Por Bolívar 1.954 casos por el estado por el estado Amazonas 109 personas que han regresado por el Zulia 4.753 y por la Guaira a través de los vuelos 300 personas que han regresado a nuestro país. Queremos además informar que al día de hoy ya Venezuela ha realizado 581.082 pruebas. Hoy el ministro Carlos Alvarado refería este eje de las pruebas masivas ampliadas que se están realizando en Venezuela como uno de los ejes fundamentales en el mecanismo para la detección el aislamiento el control y la prevención del COVID en Venezuela. Esto da una tasa por millón de habitantes de 19.369 pruebas colocando a Venezuela como ustedes bien saben bueno a la vanguardia en América Latina y el Caribe. Queremos informar de igual manera relacionado con estos casos importados que al día de hoy en las últimas 24 horas el 83% provienen de otros países bueno eso si ustedes ven como es la situación en el mundo yo decía que se parece mucho a lo que está regresando a Venezuela ya Brasil está en el cuarto lugar a nivel mundial con número de casos de pacientes contagiados pero también de pacientes fallecidos es una barbaridad bueno ya ustedes han visto lo que ha ocurrido en Brasil imágenes realmente muy muy dolorosas muy fuertes hace dos días veíamos una noticia donde están llevando a personas enfermas de COVID-19 las llevan a la morgue para que mueran ya en la morgue porque no tienen ningún espacio en los centros de atención de salud pero además hemos visto las medidas irracionales del presidente de ese país que se niega a reconocer la peligrosidad del coronavirus ya más adelante hablaré sobre lo que dijo soy el director de la organización mundial de la salud y el secretario general de las naciones unidas al respecto pero esto es producto de esas medidas irracionales políticas que no tienen ningún sentido que no tienen ningún basamento científico ni en la medicina ni en ningún tipo de investigación más allá del producto bueno de la mente enferma del presidente Jair Bolsonaro que ha ocasionado esta verdadera crisis humanitaria de salud en Brasil igualmente vemos allí en el puesto número 12 a nivel mundial está Perú el 40% del vuelo que llegó el 8 de mayo del corriente a Venezuela con con nacionales de Perú llegaron contagiados ya nosotros estamos haciendo el despistaje a todo ese vuelo pero eso refleja la situación de lo que está ocurriendo en Perú luego en el puesto 18 está Chile lo vemos también el número de pacientes que están contagiados y han regresado a Venezuela en el puesto número 22 está Ecuador hoy decía la Organización Mundial de la Salud en esta Asamblea Mundial de Salud que se realizó decía que el virus se está trasladando al sur del mundo a África a Sudamérica pero ya en Sudamérica lo estamos viviendo porque el epicentro en Sudamérica es Brasil y están curvas exponenciales de crecimiento donde se duplica diariamente en Colombia en Perú en Ecuador en Chile hay un traslado de la pandemia a pesar de que el epicentro sigue estando en el norte con los Estados Unidos de Norteamérica así que hoy se realizó esta Asamblea Mundial de la Salud por primera vez en la vida se realiza a distancia a través de una videoconferencia donde nuestro ministro del Poder Popular para la Salud tuvo una brillante intervención explicando no solamente el método que el presidente Nicolás Maduro adoptó y está aplicando en Venezuela sino también alertando a los líderes del mundo del sufrimiento provocado extraordinario por el bloqueo imperial del gobierno de los Estados Unidos que impide el acceso a Venezuela de medicamentos para combatir el COVID-19 que impide la llegada de alimentos bueno tiene una persecución un odio desmedido contra nuestra patria desatendiendo lo que ya el llamado que ha hecho ya el secretario general de las Naciones Unidas a dar una tregua a los conflictos armados a dar una tregua a la guerra una tregua a los bloqueos económicos financieros comerciales sabemos que el excepcionalismo estadounidense es excepcionalmente no aplicar el derecho internacional excepcionalmente mantenerse a las espaldas del multilateralismo de las Naciones Unidas dar la espalda como lo vimos a la Organización Mundial de la Salud pretendió culpar de su situación a esta organización de la salud bueno que ha hecho realmente desmedidos esfuerzos para alertar a todas las naciones del mundo de manera temprana desde el primero de enero de este año ya venía alertando hemos visto en que fecha el señor Donald Trump adoptó medidas en su país tardó 70 días en decretar la emergencia y en 70 días una de las cosas que decía hoy el doctor Tedros Adhanom director general de la OMS es que este es un virus que explota de repente se dispara en cuestión de horas dio características ya definitorias sobre este virus el primero de ellos es que se transmite muy rápido un día estamos en una situación al día siguiente la situación puede cambiar también que es un virus letal mortal este es un virus que mata muy peligroso decía el secretario general Antonio Guterres que después de la segunda guerra mundial esta es la amenaza más grave peligrosa y seria que ha tenido la humanidad debemos escuchar a quienes tienen esa visión global debemos atender el camino que nos señalan y el camino que señalan es justamente la de la solidaridad yo traje aquí algunas palabras frases importantes que resaltan del discurso del doctor Adanón dice el doctor al día de hoy más de 4 millones y medio de personas ya han sido reportados con COVID-19 en el mundo y más de 300 mil personas han perdido la vida pero los números ni siquiera comienzan a contar la historia de esta pandemia esto es una pandemia muy grave decía él también que de los estudios serológicos que se han hecho demuestran que apenas un 10% de la población mundial tendría o habría generado algún tipo de inmunidad ¿qué quiere decir esto? que el 90% de la población del mundo está susceptible a contagiarse del COVID-19 y por eso bueno la relevancia de que nos tomemos el tema del COVID-19 como un asunto muy serio como un asunto que seriamente puede amenazar la vida y la salud de las personas de una población determinada hablaba él también sobre el impacto sin duda que ha tenido en la economía y hay una frase que yo quise resaltarla para decírsela a ustedes de forma textual dijo él a pesar de todo el poder económico militar y tecnológico de las naciones este pequeño microbio nos ha humillado eso lo vimos con el norte los grandes polos imperiales de desarrollo los más poderosos con sus ejércitos más poderosos los dueños de las tecnologías lo vimos en el norte padeciendo los países europeos seriamente afectados Estados Unidos Norteamérica el centro de la pandemia ya advirtiendo además de rebrotes que vendrán si tomamos medidas de relajamiento sobre la cuarentena de forma temprana este virus nos ha enseñado algo y es la humildad la OMS nos llama a la humildad a tratarnos como países hermanos interrelacionados dice que en menos de 5 meses y fíjense la rapidez de este virus en menos de 5 meses la pandemia ha rodeado el mundo y de allí la necesidad y por eso la comisión presidencial trabaja con evidencias científicas trabajos científicos de otros países experiencias de otros países y las medidas que se han adoptado el día de hoy para el cerco sanitario y epidemiológico en la frontera justamente responde a esas realidades circundantes que pueden convertirse en una verdadera amenaza para nuestro país decía también el director los países de bajos ingresos los pequeños estados insulares en desarrollo y los que sufren violencia y conflictos en el caso de Venezuela sufrimos un bloqueo criminal terrible al igual que Cuba al igual que Irán y otros países sometidos a sanciones ilícitas están tratando de enfrentar esta amenaza en las circunstancias más difíciles en esas circunstancias está el pueblo de Venezuela en las más difíciles que nos haya correspondido en la historia de nuestro país pero aún en las circunstancias más difíciles nuestro pueblo está dando lecciones ejemplares a la humanidad sobre disciplina sobre unión y sobre solidaridad muchísimas gracias para la prevención y el control del COVID-19 77 nuevos casos para un total de 618 ciudadanos que han resultado con el contagio por el coronavirus el 83% corresponde a casos importados según los datos que ha ofrecido el día de hoy la vicepresidenta ejecutiva de la República doctora Delsi Rodríguez quienes han ingresado a nuestro país a través de la línea fronteriza provenientes de Ecuador Brasil Perú Chile entre otras naciones suramericanas que han huido precisamente porque no han contado con la tensión en materia social y en el ámbito de la salud entre los anuncios se decreta toque de queda en el municipio Páez del estado Apure y se intensifica la cuarentena en los pasos fronterizos y el llamado es a cumplir con las medidas preventivas epidemiológicas necesarias para continuar aplanando la curva Venezuela participó igualmente también en el ámbito de la salud en la asamblea mundial de la salud en la que participó justamente el ministro que lleva la cartera en nuestro país donde dio a conocer parte de los protocolos y las medidas sanitarias que impulsa la República Bolivariana de Venezuela que ha permitido tener la tasa de mortalidad más baja en la región latinoamericana con estos datos despedimos este contacto informativo adelante adelante